La película Roma del mexicano Alfonso Cuarón compite en tres categorías en la 76 edición de los Globos de Oro. Las probabilidades de que el mexicano se lleve el galardón son altas pues en 2014 ganó por Gravity. Punto. Los Globos de Oro se llevarán a cabo el domingo 6 de enero en Beverly Hills. Punto. Los Globos de Oro.